La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes. Los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo sólo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no sólo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes. De tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. El Señor ama a su pueblo Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, habló Jesús, diciendo Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Que cerráis el reino de los cielos a los hombres Y vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Que recorréis mar y tierra para ser prosélito Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Gena, el doble de vosotros Hay de vosotros guías ciegos Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar Hombres ciegos, insensatos, insensatos, ciegos ¿Qué es más grande? El oro El oro O el templo que hace al oro sagrado También decís Quien jura por el altar, eso no importa Mas quien jura por la ofrenda sobre él Queda obligado al jurar Hombres ciegos ¿Qué es más grande? ¿La ofrenda? ¿O el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar Jura por él Y lo que está sobre él Y quien jura por el templo, jura por él Y por aquel que lo habita Y quien jura por el cielo Jura por el trono de Dios Y por el que está sentado en él